Vinimos, ¿quién clasifica? A la Internacional, esta batalla nacional. Pasamos del ascenso a la Internacional. Tenemos nuevos ascendidos. Una de las escenidas. No sería más fácil bajarse. Estamos muy cerca de la próxima batalla, de que se venga una terrible exhibición de FMS Legends. Se van a partir, hubo pican en esta batalla. En esta batalla, ya la vimos anteriormente, una recontra, me arrepica vía Twitter, vía Instagram. Yo no solo soy un hombre de finales, sino que soy un hombre de morbo también. Me gusta cuando se insultan, cuando se fechean, cuando uno le dice al otro, te voy a recagar a trompada. Yo sé que no se van a pelear, pero bueno, divertido, más gracioso. Le da un poquito más de... De chiquichiqui. Claro, de chachachá, vos sabés, boludo. Chucu, ojo al balesito. Ay, amigo, estamos juntando. Ay, papito. Porque lo que se define ahora es zarpado. O sea, se suben al avión y se van. Uy, ahí está mirando papo. O sea, terminan de acá, sale, se van al avión y se suben en el avión. ¿What? Ahí hay... Se me cae ese cortado, cortado, cortado. Y mucho amor para Raptor versus Dibu. Vamos, muchachos, ¿eh? El que se vaya, trae alfajores para el equipo. Sí, 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 sí. Trae alfajores para el equipo. Capturen sus micrófonos. Chichichiqui, se me escuchan bien a mí. Para Argentina arranca. A ellos también se le escuchan bien. ¿Se escucha bien? Argentina, es mi última batalla aquí. Es mi último mes. Muchas gracias por todo. Me gustaría irme con toda la energía que los caracteriza, de verdad. Vamos, vamos con toda la energía que los caracteriza. Ahí, muy bien. Eso Raptor no lo va a perder nunca, ¿eh? Saber bien manejar el público. Muy bien, ¿eh? Uy, pam, pam. Se lo damos en cuanto. Dos, dos, uno, cuatro. ¿Cómo quedas pensando que en la Internacional representas tu tierra? Pero eres como un flan, hermanito, no te acuerdas? Porque cuando traes pan a la mesa tú siempre tiemblas. Siempre lo hacemos así, maldito gato. Tantos consejos que te di por tanto. A pesar de que en Twitter me criticó un rato. Y después llegaste aquí, maldito ingrato. Ya lo sabemos, cabrón, que estás perdido. Y mucho más. Y en las batallas hoy batallarás conmigo. Dicían que este árbol estaba podrido. Y yo vine a hacer fuego del árbol caído. ¿Cómo pensabas que tu estupidez? Si de toque no se va, tú no estarás aquí esta vez. Entonces tu primavera lo acabé, lo sé. Porque tu lugar aquí es invalidez. Hermano, te juro que soy elegante. No soy infantil, soy hijo de Vicente Fernández. Ok. Lo hacemos, mi cabrón. Me siento como tu padre. Pues con el micro yo te pego una lección. Una lección. Sí, ya. ¿Sabes por qué se enoja? Tu cuerda no da aire porque es pura cuerda floja. Así lo hacemos para hablar, cabrón. Y a ti no le prestan ni atención. Ha habido en el público poquitos que lo han pillado, yo creo. Yeah, 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 yeah. Ha habido pocos que lo han pillado. Uno. Entro respondiendo porque soy muy real. Él no es infantil, es hijo de la infantería. Ok. Hay rappers. Esta es una buena forma de iniciar el combate. Ok. Es así que la esgarra. Ven cómo viene acá la amarra. Este tiene cara de boludo como Nico Marra. Lo meto en la prisión al de la Liga de las Barras. Ok. Demasiado estilo. En que estoy metiendo papi están conmigo. En las instrumentales. Por cómo he fluido ya le di de mis fluidos corporales. Vale. ¿Cómo está el dibujo? Es cambiado estilo. Sobravo de esquí. Sos vegetal. La reconcha de tu madre. Para vos la berenjena es un vegetal probable. Sí. 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 Muy bien, Dibu. Mira que no me gusta mucho a mi Dibu, pero tanto en las dos batallas de la jornada 6 como en esta. Le vemos mucho más suelto. Le vemos con ganas de rapear bien. Y Dibu. A verlo todo. El que gana a la Inter. Son es. Ojo. O sea, Roadster puede ir a la Inter también o qué? 2, 1. Si vas a la Inter, a Dios que les prometes. El cinturón. Sea como sea. Por más que me tenga que ir en catéter, voy a ser como Homero. ¡Hoy completo mi odisea! En esta vida, ¿cuál es tu mayor inspiración? No es solo salir campeón. No está en los libros ni en la ficción. Está en la familia. Ese es el verdadero amor. Ay, Toledo. No hay niña que se resumen de tu temporada. A veces bien, a veces nada. Cuando empezás como la cagada, terminás rompiendo todo cuando nadie espera nada. Vale, eso lo estamos hablando. Que sigan haciendo, que no sean mensos. Yo estuve tres ascensos para ascender. Tres ascensos me costó llegar a este nivel. ¿Y cuánta plata te gastaste? Demasiada, tanto que yo ni la contaste. Casi me meto en deudas por el freestyle. No tengo un precio ni tampoco inversionista. Después de tanto tiempo ha valido la pena. Por supuesto, como cuando escribo un tema. Cuando veo a la gente que la sala llena. ¿Quién mierda va a decir que está muerta esta escena? Vale. Muy bien, buenas preguntas de Raptor. Buenas respuestas del D-Book. Y está haciendo un bonito kickback. A ver si el D-Book también pregunta bien. ¿Cuál es el mejor recuerdo que se lleva de Argentina? Cada una de mis líneas que me gritaron cuando me subí a la tarima. Así que llevo el corazón y me llevo su doctrina. ¿Y que llevaste algún aprendizaje? Demasiado. Todo ese mensaje, las estructuras y entregar el corazón. Y además el amor de la cultura por el Hip Hop. ¿El Hip Hop es amor solamente? Amor por uno mismo y por la mente. Por el arte, por hacerlo excelente. Y por respetar los boletos que pagó la gente. ¿Vas a estar con nosotros el año que viene? Lamentable no. Nene, sé que yo quieres que esté aquí. Pero para que te dé otra justicia, mejor me voy a ir. ¡No! ¿Te digo que te vamos a extrañar? Hermano, yo los extrañaré más porque me enseñaron tanto que ahora voy a adaptar el estilo argentino y México la voy a ganar. ¡Una más! ¿Qué nos trajiste de complejo? Desde lejos le traje lo mejor que México da en vida. Les traje rimas y les traje tequila. ¡Ay, no mames, güey! Me molaría ir a México un verano. Estaría bien, estaría interesante. No, 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 no. Todos los que se parten la espalda Y de esto ellos pagaron una entrada Y yo trato a la gente como debe ser tratada Siempre viajé acá Y siempre me vieron esforzar No me vieron lloriquear Me vieron participar El menos querido fue el más profesional Siempre me vieron así, canalla Siempre me vieron en cada batalla Dando el corazón, aunque tenía fallas No querían que viniera Y hoy no quieren que me vayan ¡Ay! Sé que ya lo desean Seguida lo sé con este nivel A ti recuerdo hacerte brincar muy bien Combinamos las bebidas El tequila y el fernet ¡Ay! No saben los nenes Dando el corazón Grafiteando en los trenes ¡Oh! Me pregunta el rap de la que viene El argentino más mexicano Me siento Santi Jiménez ¡Ay! ¡Santi Jiménez, homie! Esto no lo hago por hobby Represento del oeste como el Sony Vos no sos a ti Jiménez Sos Rogelio Funes Mori ¡Ay! No sé quién es Perdóname, pero no sé quién es ¡Ay! Este tipo en la batalla Ahora no quieren que te vayan Esto es para los putos que te bardeaban Atrás de la pantalla ¡Ay! ¿Y qué vas a gesticular? ¿No era que con honor Nos íbamos a enfrentar? Aprendí tanto de rapper Que después de la batalla Prometí no volver a ganarle ¡Ay! ¡Ay! Lo que le estoy pegando A este tipo justificado Se tiró un minuto emocional ¿Dónde quedó la sangre Del supuesto campeón mundial? ¿Dónde? ¿Dónde? Rimo, Rimo Y este está cariñoso Mimo, Mimo ¡Ay! Mimo, Timo Al derrumpo el loopiste Al de Twitter Hilo, Hilo ¡Oh! Vista de verdad Hacete una de esas Papi, que haga claridad Demostra para qué vinimos Demostra que aprendiste Del flow de los argentinos ¡Ay! ¿Cómo está el Limo? Miren Lo estoy advirtiendo Desde la jornada 6 Incluso la anterior Y... Cuidado, cuidado, cuidado Déjale beber un poquito ¡Uy! ¡Fierre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Me siento afortunado de estar acá Y hacer feliz a mi mamá con solo rapear Y ahora esta oportunidad que vienen a dar Cupi Zanetti Hago historia en la Internacional ¡Ay! JPG, ¿ah? Lo estoy haciendo Y la gente Ya levanta la energía Los quiero a todos Manos arriba Es imposible que un ex Represente a la Argentina ¡No! Es para la Inter Acá entran los que rapean Los que compiten Pero me cayó también el chabón Que te voy a votar Para el cupo por votación ¿O no? Sí, 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 sí Si querés esta nación Sabés que te van a votar Y no va a haber traición Se subió acá al escenario Pero su final Era ayer Y contra Lobo Estepario ¡Oh, mía! ¡Ajete, hombre! No seas un rapero Ni un performer Lo acoto como deformer Quería el deto Yo cobro la mitad Pero acoto el doble ¡Oh, mía! Más o menos, ¿eh? Hermano, pura energía Ven que es un cheto Quería la lenteja Yo le traje el guiso completo ¡Oh, mía! ¿Cómo ven a este cabrón? Empezamos siempre muy duro Dando la contestación Claro que mi traspaso le dolió Porque se habla más de mi traspaso Que de tu participación ¡No sabemos mentiras Que soy de fuera Mentiras del mexicano ¡Cómo exageras! No hables de mi bandera Ya no salto muros Ahora derribo fronteras ¡Oh, mía! Es como decimos Ya lo sé El Rodrigo Funes Mori No lo sé Pero trajeron un mexicano Contra todos los argentinos Esta es la venganza Por lo de Tata Martino ¡Oh, mía! Nunca imaginas Por eso ya nunca la drivas El Rodrigo Funes Mori Seguro Porque en México No jugaría ni 10 segundos ¡Sí, mía! Te las contesto Entro Yo soy el mejor De cualquier momento Porque yo me adapto También al formato Que el próximo minuto Lo den en MP4 Soy el mejor Soy el mejor En el hip hop Con el micrófono ¿Cómo pensaban Que yo no sería campeón Si en el tercer lugar Está este cabrón ¿Por qué? ¡Qué... ¡Boo! Muy bien Rapper, ¿eh? ¡Cada uno es un patrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién se acuerda De esa batalla, eh? ¡Cada uno es un patrón! ¡Cada uno es un patrón! El plusito gritando Poniéndose en medio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue lo más picante De la batalla, en verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Silencio, cabrón! ¡Silencio! ¡Postepota! Oye, si Argentina Siempre lo pone Demasiado Demasiado arriba, ¿eh? Sí, gracias ¡Perdonado! Ok Provocamos eso Ok Silencio, por favor, gente No me hables No me hables De la batalla Que tuvimos Hace algunos meses Compañero Ojo Porque ahí ya me diste Un beso negro Ahora te toca Lamerme los huevos ¡No! ¡Barras prohibidas! Puto plusito ¿Y que de dónde está La sangre de este cabrón? ¿Crees que aquí Me voy a poner nervioso? ¿Quieres que te haga Lo de bagoso? ¡Bagoso! ¡Qué pesadez con lo del oso ese, eh? Vieron que No me creí todo ese falso golpeo Argentino como el licolino Pero no lo esquivo A este lo boxeo Vale Maravilla Yo me recontra Me recontra Regalé con lo del beso negro Un buen hombre Admite cuando pierde Prefiero equivocarme Con un beso negro Antes que ganar Una compa verde ¡Ok! ¡Rapé! Lo de la compa verde Es el recurso más repetitivo Es algo que escuché durante seis meses Que en esta liga he competido Yo sé que les duele Porque es en cinturón Que nunca le veremos a este amigo ¿Sabes por qué? Porque yo soy lo que más quiero Y lo que tú nunca has podido Le voy a responder Muy fácil A este negligente A ver ¿Cómo? Ganó En República Dominicana Se bronció Y se puso los lentes Yo gané una internacional En Panamá En Centroamérica Y aunque Red Bull Lo estuvo acompañando Como siempre La mía valió más que la tuya ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque había gente Pero no hay que quitarle el mérito Bro No soy pesado con eso Obviamente la gente influye mucho Había gente Había demasiados panameños del Hood Que hubiera solo 10 personas en un cuarto No se considera multitud Y con tanto regionalismo Tantos personajes Que solo te lo van a gritar tus primos ¿Cómo le explicamos Que la internacional No va al público argentino? No, no, no Nada de localía Así que esa respuesta Es de poca calidad Y si se trata de ir a representar No es localía Es representatividad Y lo ha dicho sin trabajo Yo entiendo que con populismo lo compre Pero eso son falacias Si mandamos un mexicano a representar a Argentina Vamos a ser como la selección de Francia Manos arriba Buenísima esa Por si no la habéis pillado Francia tiene De todos los países Menos franceses Hablando de fútbol Obvio le van a gritar al pibe Porque con México no se define Pero en tu selección a ti te deprime Eres un gorra con una barra Y yo la mano del Dibu Martínez A esta reggae paparada Se sabe A esta preparada En las instrumentales Yo soy el Dibu Y lo saben Ya saben cómo se comporta Dibu En las internacionales Por la población Siempre la de la chiqueada Porque del fútbol El vato siempre me hablaba Hermano Tú eres como el papel camarada Clavarme tres al final No te va a servir de nada Ay Habla Lo pido Habla de fútbol Está engreído Si él me había nombrado Al Tata Martino Viendo a este rap Al Tata No debería haber descendido ¡Noooo! Descendido yo lo sé Pero te juro Que con la rima te gané Tú eres como el Tata Bato Eres el dado del papo Vas a terminar en cuatro ¡Noooo! En cuatro ¡Noooo! En la puntuación Con la que lo mato ¡Noooo! Seguimos matando Los teclados Seguimos matando Para tener cuatro réplicas En el contrato ¡Noooo! En el contrato que firmé No decía a Cier Que yo iba a batallar contra él Me decían que iba Contra el neto Quería buenos personajes Y me mandaron al resto ¡Ay! Se desgarra Quiero a Detoque Me compre unas antiparras Quiero al Detoque Y mi chamarra Anda a buscarlo a Interclub Le tenés miedo a esa barra ¡Noooo! Ese güey y este amigo En los versos Ese vato sabe lo que merezco Si Detoque no se baja Me juego esto Pero si el Detoque no se baja Pelearías el descenso ¡Noooo! Da igual gato Ahora contra el Arrix Me pude medir el campeonato El populismo es re barato Pero si le compito en México Me acota con la receta del taco ¡Ay! Me quiero medir con este camarada Me quiero medir con los vatos de la grada ¿Sabes por qué te apoyan camarada? Porque a Harry Potter Lo miden con otra vara ¡Uf! Con otra vara Frisbee Su vara no funciona Ron Weasley ¡Ay! ¡Bolísima! ¡Ay! Se ha estado todo dicho No me importa con quién te querés medir No vine a cumplir caprichos ¡Yeeeh! Muy por encima de E-book Se le nota mucho más suelto Se le notaba con más ganas Estas tres últimas cuatro batallas Que ha tenido en la FMS Han sido brutales ¡Eh! ¡Que se va la Inter! FMS Argentina Dibu Para mí, ganadimu Gracias por tanto Si quieren hablarle a la gente ¡Súper! Vamos a ver cómo se va Ahí estamos viendo el águila Habilitada para soñar Cómo tratarla Hablar del blanco Dispararla No, simplemente alimentarla Y mira cómo puede fluir Ritmo de un campeón ¿Quién clasifica a la Inter? Para mí creo que gana Dibu Sinceramente ¡Diez! ¡Nueve! Bander ha tenido un momento brillante Pero Dibu mejor Quizás la réplica ¡Dibu! ¡Ojeto! Besando el suelo Arrodillándose Ha estado muy bien el chaval ¿Eh? El Dibu La puntuación fue Ortelli dijo 65, Rappder 70, Dibu ¿Eso es Dibu? Buenas puntuaciones ¿Eh? 62.5 Para Rappder 63 para Dibu Dijo Ceneo Uy, por una Brillante dijo 68, Rappder 73.5 para Dibu No ha estado tan Estabellada 69, Rappder 68, Dibu 68 y 69 Por un punto 65.5 Rappder 68.5 Dibu Es lo que dijo Max Se lo lleva a Dibu Un fuerte aplauso Para Dibu Muy buena batalla Muy bien Dibu Así que nos vemos La Internacional Dibu Martínez La Internacional Dibu La Internacional Dibu La Internacional La Internacional Dibu La Internacional Dibu La Internacional Dibu Dibu